Desde esta madrugada, cuando se habilitaron las nuevas misiones de los más buscados, descubrimos un error. Este error básicamente es que algunas personas no pueden completar las misiones. Básicamente porque les está pidiendo conseguir un medallón de las misiones anteriores que ya consiguieron. Epic ya está al tanto, publicó esto en sus redes sociales. Estamos investigando un problema por el que los jugadores no podían desbloquear las misiones de asalto a la cámara después de haber completado todas las misiones de Consigilo, o sea, las misiones anteriores. No dejan un tiempo aproximado de cuándo pueden llegar a solucionar esto. Dicen que ofrecerán una actualización cuando tengan más información. Así que bueno, por ese lado se pueden quedar tranquilos porque solucionar lo van a solucionar. Por otro lado, hoy presentaron el pico exclusivo que van a dar por ser miembro del club de febrero y marzo. En el blog oficial, cuando presentaron el club de febrero, aclararon esto. O sea, aclaran que hay que conseguir los dos clubs, febrero y marzo. Ya en esta imagen también se deja ver la skin del próximo club de marzo, que sería la que se ve a la derecha. En el trailer que publicaron hoy, presentando este pico exclusivo, también se dejó ver mejor lo que va a ser la próxima skin del club de marzo. La verdad no está mal. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esto.